Saludos y saludines a todos, sean bienvenidos una vez más, soy Capi Comando y el día de hoy, hablaremos sobre el juego Castlevania II. Belmont's Revenge, también conocido como Drácula Densetsu II, en Japón, así que sientanse, pónganse cómodos, alisten su Vampire Killer que empezamos. Castlevania II. Belmont's Revenge, fue desarrollado y publicado, por Konami, en el año 1991, para la Game Boy, disponible también para la Game Boy Color en el recopilatorio, de Konami Gigabyte Projection Vol. 3, del género, Aventura, con un toque de plataforma. Este juego sería la secuela de Castlevania The Adventure, si quieres jugar este juego, te recomiendo su remake Castlevania The Adventure Revenge, ya que su versión para Game Boy, es casi injugable. La historia ocurre después de que en el juego anterior, el protagonista, Christopher Belmont derrotó a Drácula, han pasado 15 años y Drácula ha regresado para vengarse, esta vez secuestra al hijo de Chisrutopher, Soleil Yu, quien iba a ser el nuevo poseedor de la Vampire Killer, de repente Drácula aparece, usa sus poderes para controlar a Soleil Yu, Drácula usará el poder de Soleil Yu para así volver más fuerte que nunca, Chistopher no se quedará con las manos cruzadas, y tendrá que enfrentarse a Drácula una vez más. El modo de juego es el típico de cualquier Castlevania clásico, con asaltamos, con B atacamos con la Vampire Killer y si, presionamos B más la dirección de arriba, podremos usar el arma secundaria, eso si a diferencia del control del NES, en este juego lo siento, que el control responde, más rápido al responder. Al empezar el juego, tendremos que elegir entre 4 diferentes castillos a los Mega Man, estos castillos son, el castillo de rocas, el castillo planta, el castillo de cristal y el castillo celestial, y tras derrotar estos castillos entraremos al castillo de Drácula, dividido en 3 niveles. El objetivo del juego es como siempre, entrar a un castillo, pelear con el jefe, y repetirlo, pero no será tan sencillo como parece, los niveles son muy extensos, casi la mayoría de ellos tienen doble canino para llegar con el jefe, uno más difícil y largo y el otro es un atajo, a veces suelen solo dar en círculos, en el juego nos ayudarán diferentes ítems, como siempre estos aparecen al destruir un candelabro con nuestro látigo, en estos aparecerán unas esferas que harán más fuerte nuestro látigo, al agarrar una esfera se hará más largo el látigo, y agarrar otra más en este podrás lanzar bolas de fuego, también aparecerán corazones, estos sirven para poder llenar cuantas veces podemos usar las armas secundarias, de nuestras armas secundarias, tenemos el agua bendita, y las hachas, las otras armas no llegaron a aparecer, debido a las limitaciones del sistema, también no nos olvidemos de que durante el juego si vemos grietas en las paredes, podemos encontrar un pedazo de pollo para llenar nuestra barra de vida, o podremos encontrar, una vida extra. Antes de enfrentarte con un jefe debes de romper el candelabro y agarra la esfera, para así enfrentarte con él. Mientras en el lado de la dificultad del juego, parecerá algo sencillo, pero se pondrán las cosas feas una vez que entras al castillo de Drácula, aunque la dificultad deja su reto, ya que aquí contamos con un modo de password, pero si mueres en un nivel, perderá todos lo que obtuviste anteriormente, así que digamos que la dificultad es algo regular, pero se pone bien jodido en el castillo de Drácula. En el apartado sonoro, al ser un juego de Casclevania es jodidamente asombrosa, se escucha excelente en la portátil del Game Boy, mientras en los gráficos, tenemos una mejora con el juego anterior, a mi me encanta mucho, los fondos de este juego, además del diseño de jefes y enemigos, algunos enemigos algo raros, como ojos gigantes o unas cosas que te lanzan esferas que si las tocas perderás el poder de tu lápido. Algo que me gusta de este juego es que cada nivel de los 4 diferentes castillos, es diferente entre si, y se siente una gran creatividad en esos niveles. Pues bueno creo que ya he dicho todo sobre este juego, así que vamos a la conclusión. En conclusión. Castlevania 2. Belmont Revenge, es un juego altamente recomendable, seas o no fan de la saga, te encantará de principio a fin. Bueno esto ha sido todo por hoy, nos vemos a la próxima.